Hoy he vuelto de nuevo A mirarme en tus ojos Que me dieron ternura, bondad, dicha y amor Y he sentido en mi pecho las ansias de quererte Porque nos separamos sin odios ni rencor Y he sentido en mi pecho las ansias de quererte Porque nos separamos sin odios ni rencor Si tanto nos quisimos y no nos ofendimos Si nunca nos causamos tristezas ni dolor Empecemos de nuevo como antes vida mía Con la misma alegría vivamos nuestro amor Empecemos de nuevo como antes vida mía Con la misma alegría vivamos nuestro amor Música Si tanto nos quisimos y no nos ofendimos Si nunca nos causamos tristezas ni dolor Empecemos de nuevo como antes vida mía Con la misma alegría vivamos nuestro amor Empecemos de nuevo como antes vida mía Con la misma alegría vivamos nuestro amor Con la misma alegría vivamos nuestro amor